Hay unas declaraciones de quien fuera uno de los brazos de esa serpiente, me voy a referir analógicamente a la mitología, de esa serpiente de muchas cabezas que era Lenín Moreno y su gobierno. Entre esas cabezas había este sujeto de apellido Roldán. Y que muy hondo y lirondo sale a declarar que quien le puso a la fiscal Diana Salazar en el carguito fue nada más y nada menos que Lenín Moreno. Entonces, mire, a confesión de parte, relevo de prueba, dice el sabio refranjero Popo. Entonces, si el origen, el pedo origen está viciado, todo lo que viene por lógica a la población también está viciado.